El campo asistencial de nuestra institución derrama el gran beneficio de la educación en temas de salud, la formación de recursos humanos de alta calidad en salud y qué decir de la investigación de vanguardia en los temas de salud que caracterizan a esta importante mancuerna institucional, el Hospital Civil de Guadalajara y nuestra Universidad de Guadalajara. Para la universidad es significativa la apertura y modernización de estos espacios, ya que enriquece el aprendizaje de los estudiantes, abrir nuevas líneas de investigación y favorecer sobre todo a la población con mejor atención médica. El hospital aumenta su capacidad cualitativa y cuantitativa para el análisis de tejidos, así como el diagnóstico oportuno de alta precisión de padecimientos como el cáncer. Lo que demuestra estas inauguraciones es que el Hospital Civil está permanentemente evolucionando, que entiende su función como institución y que además tiene un compromiso serio con la salud de los calicienses. Lo que se hizo durante este periodo traza un camino muy claro a seguir y me parece que establece las condiciones en términos de cómo ayudarle más, de cómo poder apoyar más a quienes están haciendo este esfuerzo por sacar adelante al Hospital Civil de Guadalajara.